Amén. ¿Saben? Antes de que podamos compartir la palabra, quisiera compartirle algo. Yo sé que el pastor ahí ha compartido de la obra que está en Bolivia. Y también mi hermano Marcos también habló el otro día de lo que el Señor está haciendo en ese lugar. Pero es una obra preciosa lo que yo estaba haciendo. ¡Mén, aleluya! Sí, Señor. Es algo que quizá las palabras no son las justas, las precisas, para ver lo que el Señor está haciendo allá. Cómo la gente está tan anhelante, hermano, está tan apercibida de lo que el Señor tiene en este tiempo. ¡Gloria a Dios! De lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor quiere hacer con ellos. Y usted los ve y ellos están tan esperando una palabra del Señor. Están tan anhelantes de que los hermanos vayan para allá, para ese lugar. Compartan con ellos, estén ahí, partiéndoles. ¡Aleluya! Yo recordaba y me hacía, Señor, recordar el día en que yo llegué a esa casa. ¡Gloria a Dios! Cómo un día nosotros estábamos tan anhelantes, estábamos tan esperándote al Señor hablar a nuestras vidas. ¡Aleluya! Y no empezar a ministrar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es algo precioso, hermano, la obra que Dios está levantando. No solamente en ese lugar, sino que también en otros lugares. ¡Aleluya! Cómo la gente está esperando que usted y yo pongamos la mano en el arado y comencemos a hacer la obra del Señor. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si me acompaña en Romanos 8.12 ¡Gloria a Dios! Romanos 8.12 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén. Amén. Mire, aquí mi Biblia dice, Hijo de Dios por el Espíritu. 8.12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis Mas si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, vivréis Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad Sino por causa hasta el que la sujetó en esperanza Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad Glorioso de los hijos de Dios Porque sabemos que toda la creación gime a una Y a una está con dolores de pacto Para ahora Y no solo ella, sino que también nosotros mismos Que tenemos las primicias del Espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve no es esperanza Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos Y de igual manera el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad Pues que hemos de pedir como conviene No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Más el que escudriña los corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a lo que conforma su propósito, son llamados Porque a los que antes conoció, también los predestinó Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos Y a los que predestinó a estos también llamó Y a los que llamó a estos también justificó Y a los que justificó a estos también glorificó Aleluya Estaba bastante complicado hermano y le preguntaba al Señor Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar en este día? Aleluya ¿Qué es lo que tú nos quieres ministrar en este día? Aleluya Porque somos parte de la iglesia pues hermano Somos de esta creación que Dios un día nos llamó, nos escogió Y nos trajo aquí a este lugar Aleluya Clamaba el Señor ahí y decía Señor, revelame tu palabra, revelame tu palabra Muéstrame Señor lo que tú nos quieres ministrar en esta hora Aleluya ¿Sabes? Como partió de un principio La hora se está extendiendo hacia mucho lugar Aleluya Y muchas veces nosotros vamos retrasando el propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas Aleluya Mira, si nos vamos más adelante En Mateo 7.24 No lo busco Un poquito antes En Mateo 7.21 Mateo 7.21 Habla sobre aquellos que decían Señor Y en tu nombre Señor predicamos En tu nombre Señor Echamos fuera demonios En tu nombre Señor hicimos sanidad y prodigios y milagros Aleluya El Señor les dice apartados de mí y la voz conozco Amén Pero uno dice Señor Pero como si en tu nombre lo hicimos Aleluya Pero aquí en Romanos 8 nos aclara todo el tema La diferencia de ellos Y de aquí En este caso quizás nosotros Es que en ellos no estaba el Espíritu Santo de Dios Aleluya Quien era el que daba testimonio De que eran hijos Amén Aleluya Entonces nosotros tenemos que procurar en este tiempo Aleluya Clamar al Señor y pedirle cada día Que porque su Espíritu Santo Esté sobre nuestra vida Aleluya Para que así Él mismo El Espíritu de Dios Pueda dar testimonio sobre nuestra vida De que somos llamados hijos Amén De que somos hijos Aleluya Y así Él también podrá justificarnos Aleluya Porque el versículo 27 dice Más el que escudriña los corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos Amén Aleluya Entonces tenemos que procurar hermano De que el Espíritu Santo de Dios Esté sobre nuestra vida Amén Cada día Aleluya Porque así el Señor Cuando escudriña nuestro corazón Ahí el Espíritu Santo de Dios Va a dar testimonio Aleluya De que usted y yo Somos hijos Aleluya Apartados Escogidos para este tiempo Aleluya Gloria a Dios Aleluya hermano Cuán importante Muchas veces Se ha predicado muchísimo Sobre el Espíritu Santo de Dios Hermano Sí Se ha predicado bastante Bastante Pero aquí nos damos cuenta De que no es solamente Algo físico Algo sobrenatural De que si el Espíritu Santo de Dios Está sobre nuestras vidas hermano Tenemos asegurada La salvación Amén Aleluya Gloria a Dios Pero más si el Espíritu Santo de Dios No está sobre nuestras vidas El Señor nos va a decir Apartados de mí Amén Los conozco Gloria a Dios Hacedores de maldad Amén Amén Cuán importante es la presencia Del Señor Gloria a Dios Muchas veces No le tomamos De importancia Amén Aleluya Amén Cuando el Espíritu Santo Está ahí Está siendo derramado De manos Muchas veces Nosotros damos vuelta A nuestra cara Aleluya Y no le recibimos Amén Así tal cual El Señor va a ser un día Con nosotros Aleluya Dios dirá No te conozco Pero Señor Si yo predique en tu nombre Señor Si yo hice milagro Eché fuera demonio Pero no te conozco Aleluya Porque el Espíritu de Dios Es el que da testimonio Sobre la obra Amén Que Él está haciendo Sobre cada uno De nosotros Si Señor Si Señor Amén Cuán importante es la presencia De Dios En nuestra casa Amén Cuán importante es el Espíritu Santo Sobre nuestra vida Aleluya Amén Más el que escudriña Los corazones Sabe cuál es La impresión Del Espíritu Porque conforma La voluntad de Dios Intercede por los santos Aleluya El Señor no es escudriña Hermano Pensamos a veces Que podremos Podemos pasarle Un gol al Señor Y no es así Amén Amén Él todo lo sabe Todo lo conoce Todo lo ve Amén Aleluya Amén Es necesario que clamemos Amén Ayer como se predicaba ayer Y yo mientras predicaba A mi hermano Y yo decía Señor Ojalá que no siga predicando Decía yo Voy a tener que volver a buscar Al Señor Decía yo Aleluya Y Dios confirmaba Lo que él quería hablar Hoy día Amén Y yo decía Gracias Señor Porque tú estás confirmando Tu palabra Aleluya Se da cuenta usted hermano De que cuán necesario Es el Espíritu Santo de Dios Para poder hacer la obra Aleluya Para que su ministerio Mi ministerio Se levante Gloria a Dios Para que los dones Que Dios ha puesto Sobre nuestras vidas Aleluya Se manifiesten Amén Es necesaria la presencia Amén Del Espíritu Santo de Dios Amén Aleluya Sobre nuestras vidas Amén Y no solamente Para que eso suceda Hermano Sobre nosotros Porque la venida de Cristo Ya está pronta Amén No sabemos si es mañana No sabemos si es pasado Usted y yo no lo sabemos Amén Y tampoco el Señor Nos va a revelar eso Aleluya Porque tenemos que estar Anhelante Este instante De cuando el Señor Venga Esperándolo hermano Esperándolo Aleluya Porque cuántas esposas Esperan a su esposo En la casa Esperando que llegue A qué hora irá a llegar Chuta Son las 10 Todavía no llegan Quizás que le habrá pasado Aleluya Y ya le están llamando ahí Amén 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 Mi esposo sabe A la hora que llego Y cuando me atraso Me llama Luis ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo? No, tranquila Si no me ha pasado nada Amén Ya estaba preocupado Porque no ha llegado todavía Así nosotros tenemos que estar Aleluya Aleluya Esperándonos Así tenemos que estar Preocupados Aleluya Con nuestras lámparas Llenas Aleluya Es importante La presencia Del Señor Sobre cada uno No solamente Sobre la iglesia Aleluya Sino sobre su vida Sobre la mía Porque la palabra dice Que somos templos Del Espíritu Santo Pero no cualquier Templo Somos un templo Escogido por el Señor Aleluya ¿Sabe? ¿Cuán importante Es todo esto Sobre nosotros? Mire, ahora sí Mateo 7.24 Si alguien lo puede buscar Y lo puede leer Amén Habrá sobre la casa Edificada en la roca Aleluya ¿Sabe? ¿Sabe? Sí, cuando dice Que está bien La casa Se lo sigue Sí Bueno Cualquiera pues Que me oye estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Descendió Y muria Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon Contra aquella casa Y no cayó Porque estaba Fundada Sobre la roca Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las hace Le compararé A un hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la arena Y les salió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y hirieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grave Y se ruina Y cuando terminó Jesús Estas palabras La gente Se admiraba De su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escribas Aleluya Ahí la escritura Es clara Hay que darle Mayor interpretación Cuando habla Sobre construir En la roca Habla sobre Construir en Cristo Aleluya Y también Cristo Nos hace mención Que después de él Después que una vez Él se haya ido Vendrá alguien mayor Aleluya Que nos va a ayudar A sostener esta casa Pero primero tenemos Que construir en Cristo Construir en él Pero también dice Que van a venir Tempestades Van a venir tormentas Van a venir vientos Aleluya Que nos van a querer Hacer caer Aleluya Que nos van a querer Hacer tropezar Pero si nuestro fundamento Nuestra fe Está puesta en el Señor Y el Espíritu de Dios Está con nosotros Créame Que aunque venga Todo eso Sobre nuestra vida Nada de eso Va a fructificar Sobre nuestra casa Aleluya Amén Sí, Señor Amén Miren Quisiera compartir En Juan 4, 34 Aleluya Gloria a Dios Amén Miren, quizás la predicación No va a ser muy larga Mal Aleluya Jesús les dijo Mi comida Es que haga la voluntad Amén Del que me envió Amén Y que acabe su obra Aleluya Aleluya No decís vosotros Aún falta cuatro meses Para que llegue a la ciega He aquí Os digo Alzad vuestros ojos Y mirad los campos Aleluya Porque ya están blancos Para la ciega Amén Y el que ciega Recibe salario Y recoge fruto Para vida eterna Mas el que siembra Goce juntamente Con el que ciega Porque Esto Es verdadero El dicho Uno es el que siembra Y otro es el que ciega Yo he enviado Cegar Lo que vosotros No labraste Otros labraron Y vosotros Habéis entrado En sus labores Aleluya El Señor Ha puesto un llamado Sobre todo De los que estamos aquí Ha dado don En el ministerio Aleluya ¿Sabe? Yo decía Y decía Señor Estamos como pichones Todavía en el nido No siendo los hermanos Estamos como pichones Todavía en el nido Porque a los pichones Se les lleva el alimento Se les da el alimento En la boca Amén Se les da el abrigo Se les da la comida Todo lo que necesitan Para que crezcan Usted y yo Hace mucho tiempo Ya dejamos de ser pichones Aleluya Si usted mira en el nido El nido ya se hizo pequeño Para que usted y yo Sigamos siendo pichones Dentro del nido Aleluya Y por qué queremos Seguir siendo pichones Fue hermanos Dentro de la casa Porque no tenemos Que salir a buscar El alimento Aleluya Porque nos traen La comida Nos dan el abrigo Nos dan el sustento Aleluya Y así estamos Dentro de la casa Del Señor Porque es otro El que busca La presencia Del Señor Aleluya Es otro El que busca El alimento Para nosotros mismos Aleluya Es otro El que nos ha dado El sustento Hasta el día de hoy Aleluya El Señor Ha venido hablando Fuertemente A nuestra vida Hay tiempos Que no es merecer De nosotros Conocer Cuando van a suceder Pero si es merecer De nosotros Y el Señor Ha venido hablando Aleluya Aleluya Amén De que cuando sea El tiempo De que no es El tiempo Aleluya Aleluya Cristo le hace Le habla a los fariseos Y le dice Bueno ustedes Miran al cielo Y conocen los tiempos Aleluya Pero hermano Veis que el Hijo Del Hombre Está aquí Aleluya Aleluya Y le dice ¿Cuándo será Señor? Amén Amén Para muchos Los que están aquí En esta casa Ha llegado el tiempo Hermano Glorioso Dios De salir del nido Gloria a Dios De extender la sala Y salir a volar Aleluya Y van a tener que Van a tener que Buscar el alimento Amén Van a tener que Buscar la presencia Gloria a Dios Ahora van a Tener que Buscar el abrigo Gloria a Dios Y así como un día Ustedes Estaban en abrigo Estaban en sustento Así ustedes También tendrán Que dárselo a otros Amén Glorioso Te invito Y así también tendrán Tendremos que Buscar de la presencia Aleluya Aleluya Y le hemos tenido Al Señor Por tardanza Y le decimos Señores Que aún faltan Cuatro meses todavía Para que sea La cosecha Aún no Señor Todavía no Porque estamos Calenditos Dentro de la casa Aún no Señor Todavía falta mucho Todavía no Señor Aún falta Que mi ministerio Se desarrolle Todavía Aleluya Porque estamos Tan cómodos Dentro de la casa Gloria a Dios Que no alcanzamos A ver Y eso nos pide ver Que ya los campos Están listos Amén 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 Ya no podemos Seguir diciéndole al Señor Señores Que aún faltan Todavía Aún faltan Cuatro meses Todavía Para que esto Se cumpla Para comenzar A recoger El grano El pío ¿Sabes? Yo sé que Sobre muchos De los que están aquí Dios ha puesto Un llamado Amén Ha dado dones Y ministerios Preciosos Por Dios Y también sé Que muchos de aquí Tendrán que salir Muy pronto Aleluya Quizás será Aquí en la región Hermano Quizás será Dentro del país O fuera del país Amén Eso el Señor Lo sabe Y usted también Lo sabe Aunque le digamos Señor Falta todavía El Señor Ya se lo ha mostrado Aleluya Muchas veces Le decimos Señor Es que Confírmame Y el Señor Viene Envía a un profeta Envía a un hermano Y se lo confirma Señores Que confirmanme Nuevamente A ver si es Quien es tú El que me estás hablando Aleluya Llevo el tiempo De salir del nido ¿No? Sí, sí Llevo el tiempo Aleluya Ya no seremos Más niños Amén Sino que ahora Tendremos que Ponernos pantalones Aleluya Y empezar A tomar el arado Pues que dice aquí Mire Si usted lee bien Yo Os He enviado A cegar Lo que vosotros No sembraste No labraste Otros labraron Amén Y vosotros Habéis Centrado En sus labores Gloria a Dios El Señor Ya labró la tierra Ya está lista Ya está sembrada Está regada Ahora hay que Recoger Lo que el Señor Está dando Amén Aleluya No podemos Seguir retrasando El tiempo del Señor No podemos Seguir retrasando La obra preciosa Que Dios tiene Sobre el Señor Gloria a Dios Aleluya Ya nos hemos Escusado bastante Amén Amén Porque diga usted ¿A quién le gusta Salir de su casa? A mí no me gustaría Salir de mi casa Hermano De verdad Porque estoy calentito Estoy cómodo Tengo ropa Tengo vestimenta Aleluya Tengo comida Tengo todo lo que necesito Dentro de la casa Pero si salgo Ahora la cosa Ya es diferente Ahora usted Va a tener que Trabajar Va a tener que Buscar el alimento La comida Aleluya Y también Darle a otro Amén Aleluya Pero sabe No es lo que A nosotros Nos gusta No Es lo que el Señor Está haciendo En este tiempo En nuestra vida Es lo que El Espíritu Santo Está moviendo Sobre nosotros En este tiempo Aleluya Ha llegado Ha llegado El tiempo Y muchos Aquí Lo sabemos Hermano Que ha llegado El tiempo No nos sigamos Excusando Aleluya Aleluya Porque cuando Estemos ahí Señor no Nos va a decir No te conozco Porque yo te di un propósito Te di una obra Te di un ministerio ¿Dónde está Lo que yo te he dado? Aleluya Bendito Dios Aleluya Es mejor decir Señor Deme aquí Yo estoy dispuesto A enviarme a mí Aleluya Ya mi hermano decía Claro No acordamos Del Chepe Sí No acordamos Mucho del Chepe Porque ahí El Señor Entregó Muchas palabras Sobre nuestra vida También palabras Proféticas Gloria a Dios Amén Y una que yo Recuerdo mucho Hermano Que un día El Señor Hablaba Y decía Que de esta ciudad De aquí De este lugar Saldrían saetas Aleluya Señor Amén Aleluya ¿Cómo se ve usted Hermano? Gloria a Dios Yo me veo como una saeta Amén Sea aquí Sea afuera Aleluya Pero es el tiempo Donde el Señor Está tomando la aljaba Aleluya Está tomando la saeta Hermano Gloria a Dios Lo está tomando usted Me está tomando a mí Aleluya Y los va a querer enviar Pronto Aleluya Y cuando ese tiempo llegue Solamente decirle Señor Eme aquí Amén Eme aquí Señor Amén Eme aquí Porque tu palabra Se está cumpliendo En este tiempo Gloria a Dios Aleluya El llamado Que Dios ha puesto Sobre nuestra vida Se está cumpliendo En este tiempo Aleluya Sobre su vida Sobre la mía Amén Aleluya No podemos decirle Señor Es que yo oraba Por un trabajo Y tu me lo diste Aleluya Y me diste un buen Trabajo cómodo Amén Y el Señor Y el Señor nos va a decir Bueno pero ¿Quién te lo dio? Aleluya ¿Quién te dio ese trabajo? ¿Acaso no fui yo? Bueno y si yo te estoy enviando Yo te puedo dar otro mejor Aleluya Ponemos nuestros ojos Muchas veces en lo material En lo terminal Pero no nos damos cuenta Que el Señor Quiere darnos un trabajo Mayor todavía En su casa Aleluya Amén Con un mejor sueldo Hermano Aleluya Con un mejor sustento Aleluya ¿Sabe cuál es ese trabajo? Es ir Y hacer su obra Aleluya Y cuando usted y yo Nos encontremos En ese lugar Haciendo la obra Créame que el Señor Nos va a dar el sustento Aleluya Él nos va a dar los recursos Él nos va a dar Lo que necesitamos Pero yo no hablo De lo material Hermano Aleluya No estoy hablando De lo material Estoy hablando De lo espiritual Esas riquezas espirituales Hermano De estar ahí Estar ahí Entre medio del campo Hermano Meter la mano en la tierra Abrir los surcos Plantar la semilla Traer el agua Crear esa semilla Y ver cómo empieza a crecer Empieza a florecer Empieza a dar ese fruto precioso Que Dios tiene Aleluya Usted sabe que cuando Un campesino planta algo No espera que dé un mal fruto Sino que espera que dé un muy buen fruto Amén Y lo cuida Aleluya Y lo riega Y saca por los lados Aleluya Las plantas que salen Aleluya La maleza que empieza a crecer Y lo empieza a cuidar Amén Ahora vease usted Yo me veo hermano Me veo ahí en ese lugar Cuando Dios comienza a hacer su obra Gloria a Dios Cuando el Señor comienza A levantar esa obra preciosa Que Él tiene Llevo el tiempo hermano De salir del lío Aleluya Pero más si vamos Con su Espíritu Santo Buscamos de la presencia Del Señor Aleluya Aunque pasemos por dificultad Aunque venga la tormenta Aunque venga la lluvia Aleluya Si estamos fundamentados En Cristo Jesús Créame que todas las cosas Nos vendrán a bien Aleluya Todas las cosas Nos van a venir a bien Aleluya Amén Gracias le damos al Señor Aleluya Póngase bien En los pies Aleluya Quisiera hacer un llamado especial En este día Dios ponía en mi corazón A hacerlo A todas las cosas